PUT YOUR FLAGS UP IN THE SCALE ESTA TAPA LA HEMOS LAMBADO LA TOSTA EN TRÍO TENEMOS UN TRÍO TENEMOS PIÑA, TENEMOS LECHAZO Y TENEMOS POLLO EN UNA BASE DE PAN DE HOGAZA CON UN POCO DE CHIMICHURRI Y BUENO, UNA TAPA COMPLETITA EN EL DESIERO TENEMOS HOY OS PRESENTAMOS EL BOLLO PREÑAO ES UN BOLLO PREÑAO NORMAL Y CORRIENTE TENEMOS UNA SEGUNDA TAPA DE FERIA QUE OS INVITO A QUE VENGAIS A DESCUBRIR EL VIERNES EN LA INAGURACIÓN ES UN ALGO QUE NOS GUARDAMOS PARA LLAMAR LA ATENCIÓN DE LA GENTE QUE VA A VENIR BUENO, NUESTRA TAPA SE LLAMA EL SANTO GRIAL DE LA HAMBURGUESA ES UNA PREPARACIÓN SENCILLA ES UNA HAMBURGUESA DE BUEY PROPIO DE SU GANADERÍA Y CECINA BUENO, ACOMPAÑADA DE QUESO, TOMATE Y LECHUGA Y OTROS INGREDIENTES QUE YA IREMOS VIENDO DURANTE LA FERIA ¿DE QUÉ SON EXACTAMENTE LAS HAMBURGUESAS? PUES CARNE DE BUEY CON CECINA Y LA PANCIETA IBÉRICA PUES LA TAPA ES UN PINCHO UNA COSA SENCILLA PARA HISTORIOS DE FERIA UN PINCHO SOBRE PARRILLA QUE LA LLAMAMOS LA ROJA PINCHO DE LA ROJA POR AMARILLO ROJA, AMARILLO ROJA, AMARILLO ROJO APORVECHANDO EL MUNDIAL BUENO, POS YO A ESTO LE LLAMO MARITIERRA VALE, LLEVA NUESTRA OCECINA DE LEÓN QUESO TAMBIÉN DE LEÓN Y LUEGO BOCARTE Y ANCHOA Y UNAS MARGALADAS DE PINCHO Y TOMATES Y UN PAN DE CHAPATA BUENO, YO OS PRESENTO UNA HAMBURGUESA DE NUESTRA CARTA PORQUE ES A LO QUE NOS DEDICAMOS COMO TENEMOS UNOS AMIGOS ALLÍ EN LA FERIA CON NOSOTROS, COVES POS USAMOS SU QESO DERRETIDO Y BAÑAMOS CARNE ROJA LO ACOMPAÑAMOS CON CONFITURA DE TOMATE QUE ES NUESTRA CASERA Esto es una terrina de foie caramelizada con manzana con manzana y un airbag con verde o sea, con una ensalada y una brinca de frambuesa Bueno, yo he hecho... La etapa se llama Coches de Choque de la Feria Referencia a España y es una hamburguesa de buey con queso húngaro cebolla caramelizada y gratinado todo Hemos querido cuidar tanto el fondo como la forma como veis tiene forma de pato y es un pimiento relleno con una bechamel hecha con cecina y después trozos de cecina alrededor y un langostino y entonces le llamamos Delicia de Cecina Charlotte Por parte de Carni Carriaño presentamos la quesadilla de carne de buey certificado de Valles de Lesla lleva queso cheddar lleva jalapeños un toque de crujiente y bueno, una salsina por ahí que hacemos a nuestro estilo y por parte del cielo presentando la opción vegetariana tenemos una ensalada que viene en una tartaleta crujiente de canónigos queso gorgón sola nueces y pera con una vinagreta de frutos rojos Desde Cantabria hasta aquí hasta León para ofrecernos ¿qué productos? Pues productos de Cantabria de Santoña concretamente anchoas y luego nuestro pincho de feria del que tratamos de poner es un nido de patata frita relleno de carne guisada con espárrago ¿y alguna anchoa también? Por supuesto un calibre doble cero anchoa al Cantabrico de temporada en una serie especial tres variedades distintas de pinchos con anchoa en una serie especial de cantabria de cantabria ¡Gracias! ¡Gracias!